Hay que tener fe, hay que tener fe en ti, que tú vas a lograr algo, hay que tener cojones. Si tienes cojones, nadie te va a decir que no. Y si tienes paciencia, que es lo más importante de todo. Esas tres cosas, yo siento que es un balance perfecto. Simplemente quería tener un tema en el disco que podía demostrar mi habilidad con el lápiz. Es muy fácil hablarle cosas ignorantes. Si tú puedes hablarle de tu vida real sin tener que coger musas en una discoteca y con estrixes. Hablando de tu vida como tal, de cómo te vas y cómo te sientes. Hay que yo pienso que tú demuestras que tú eres un buen así. Pequeños logros también los tengo que celebrar. Poco progreso es mejor que nunca progresar. Tengo hambre como si de cero tuve que empezar. No le bajo a mi vida vieja, no va a regresar. Lo único que extraño de ella ha sido mi privacidad. Tengo la misma hambre desde que empecé a hacer música. Todavía hago mis sesiones de 15, 14 horas. Si podría hacerlo todos los días, lo hago todos los días. Me encanta practicar, me encanta mejorar. Tengo el mismo amor que le tengo a la música desde que empecé y doy gracias por eso. Aprendí que el dinero no es felicidad. Lealtad tampoco es lo mismo que amistad. Como el mora en la L, todo un rey en mi ciudad estoy. Core Side viendo a Lebron pasarle en punto a Karim Abdul. Yo estaba al juego y antes del juego yo dije, mano, este es un momento histórico que yo voy a hacer cuando pase. Yo sé que todo el mundo va a sacar los teléfonos normales y van a grabarlo, pero yo soy la única persona con un selfie, con Lebron, metiendo el último punto. Orgulloso porque salimos del hueco Raza Ghul. Recuerdo que eran tantos días malos que tuvimos, que aprendí a ver los días gris y un poquito más azul. Eso es de Batman y me refiero al hueco que estaba la hija de Raza Ghul, que ya salió, tuvo que saltar. Y fue la única que pudo saltar, que Batman tuvo que después salir del hueco también. La fama me cogió sorpresa a Dream on Jordan Poole. Quieren hablar de mí, después que los ayudé, pues cool. Quieren hablar de mí, ni escuché, pues estoy de tour. De frente nunca quieren humo, solo si fuman Joule. Cuando la fama me cogió, no me lo esperaba. Y como el puño de Dream on Green a Jordan Poole, que Jordan Poole no se esperaba el puño. De que me cogió sorpresa, me cogió sorpresa, pero lo pude asimilar bien porque nunca dejé de hacer las cosas que siempre hacía. Sigo el mismo, voy pa' Chile y pido el especial. Si papas con el bacon me dio raques pa' llevar, please. Y mientras más dinero entra en la cuenta, me doy cuenta del poco valor que tiene todo esto material, B. Me hizo Margiela, la división en los dedos. Yo no sabía nada de esto. Estoy en Marbella con los brothers de Londres. Perdón, así no les contesto. Marbella es un lugar súper lindo y tenemos unos brothers de nosotros que tienen un smoke shop, un coffee shop allá en Marbella. Vamos pa' allá y nos cocinan jerk chicken. Ellos son de Londres, nos hacen un par de cosas confiadas. Cosas de la vida real. Just, you know, flexing facts. Tengo el celo en el locker porque llaman tanto, tan obsesionado como el Stoker. He cambiado tanto de número que no he podido ni acumular puntos en Full Locker. No hago caso a la gente que me tira porque la mayoría vive con su madre, Mr. Crocker. Mr. Crocker es el malo de Fairly Our Parents. Y vive con su mamá. O sea, es un tipo gruñón, un tipo que nadie le cae bien, que siempre está encojonado. Y pues que tiene sus 40 años y sigue viviendo con su mamá. Aunque vivir con tu madre es algo hermoso, ¿me entiendes? Eso es lo mejor. Yo quisiera vivir con mi mamá a lo mejor, ¿me entiendes? Que me cocinara todos los días. Pero llega un tiempo que tienes que irte a tu casa, chico, ¿me entiendes? Vos de Canelo, fuck you mother fucker. Me pone en el pie, no me caigo porque además de ajedrez, hay que hacerlo, pues jugamos soccer. Entonces yo digo, jugamos ajedrez, pero hay mucha gente que pone en el pie. Y en el deporte que más pone en el pie, ¿me entiendes? Los slide tackles es el soccer. O sea, me pone en el pie, pero sabes que yo, como Messi, yo brinco la pendeja y no me caigo, ¿me entiendes? Sigo el mismo el lunes como Kobe beef y el martes estoy metido ya en bebo. En mi equipo todos hacen su trabajo bien individual, pero ganamos juntos como un relevo. En mi equipo todos son role players. Tienes que hacer esto, tú haces esto, tú haces esto. Y cuando tú haces esto bien, tú haces esto bien y tú haces esto bien. Yo hago esto bien, todos ganamos, ¿me entiendes? Tres palabras que nunca he dicho juntas, yo no puedo aconsejarme. Si a ti te hacen falta más esos consejos, quisiera decirle, me dan pena y no es que no me atrevo, pero un mamahuevo siempre va a ser mamahuevo. Tú tienes que tener bien claro lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, tu camino. Porque es bien fácil que venga alguien que no sabe lo que ni él quiere o ella quiere a tratar de influir en lo que tú quieres, que tampoco sabes, ¿me entiendes? Fe, cojones y paciencia en un mundo donde el odio está regado como influencia. Estoy buscando todas las maneras de estar en tendencia y pegar los temas sin ser una mala influencia. Oye, fe, cojones y paciencia. Sé que lo hago ver fácil, pero no es como piensan. Son pocas las personas que apoyan cuando empiezan. Acabo de cantarle a 30.000 gente en Valencia. Yo estoy tratando de hacer esta música que sea atractiva, pero sin las vulgaridades, sin las malas influencias, sin llevarle a estos niños por el camino que no entienden. Eso es eso. Empecé a estar más consciente, especialmente con los niños. Cuando estuve en el primer show en Puerto Rico, cuando miré al público la cantidad de niños. Pero estoy hablando de niños de 10 años, 8 años, menores. No, 12 años. Estoy hablando de niños con sus papás, sus hermanitos menores. O sea, 5 o 6 años en mi show. Y decía, ok, no es que estoy criando a esos nenes. Eso toca los papás. O sea, me escuchan todos los días. O sea, yo estoy poniendo por lo menos un granito de arena en ese molde en lo que ellos están haciendo. Así que si yo puedo hacer la mejor música posible sin tener que dañar la mente de la juventud, pues voy a tratar de hacer eso. Eso es difícil, man. I changed my number. Yo cambié mi número. Mano, hace 6 meses lo cambié. Yo cambié mi número cada 6 meses. Por eso, cada vez que voy para Foot Locker, no puedo literalmente acumular puntos en Foot Locker.